Y este es el baile, mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami ¡Muévete nena! Cuando a Monterrey llegué todos me decían Que querían bailar con nuevas melodías Mis amigas que aquí dejé y que siempre he extrañado De nuevo les traigo Lo que me pedían te traigo Y este es el baile, mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Y este es el baile, mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Ahora que estamos aquí voy a decirte que Somos como siempre Todos desiguales Yeah, yeah Somos ahora ya la unión perfecta Porque tú sabes que somos Somos Venezolano y mexicano Es igual que nada Y este es el baile, mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Y este es el baile, mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa